Tema, quiero hacer una denuncia y es que por equivocación del Ministerio Público de la Vega y el DICRIN de la Vega hicieron un allanamiento en la casa de mi abuela, donde mi abuela está en Estados Unidos y quien vive en esa casa es un primo mío solo, que es un muchacho serio, que todo el mundo conoce y que no se mete con nadie, todo el mundo lo conoce, Orlando le dice el amiguero. ¿Qué pasa? Que en la mañana nos topamos con esto, rompen todas las puertas en los queridísimos del DICRIN, de la Vega y el Ministerio Público, rompen todas las puertas abajo y arriba. Entonces sale a resalir, después que yo llego a la casa y me comunico con el fiscal, que es una equivocación, que se equivocaron. Pero yo pienso, mire el señor hay que comprar como tres puertas en mi casa, mire el candado. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién paga eso? Ahí están las declaraciones que dio el otro primo mío. El Ministerio Público tiene un equipo de trabajo, pienso yo, que hace el levantamiento y asegura todo, como usted, siendo un fiscal, varios fiscales andaban, de la Vega, no estoy hablando de aquí, los de aquí lo acompañan como deben ser. De la Vega viene a equivocarse, eso es un pueblo nuevo, una de Lorbe, 71. Entonces partí en la puerta, lo candado y no pasó nada. Entonces, lo que yo me explico es, los delincuentes que han hecho de todo en este pueblo, ¿saben quién es? ¿No se ha visto el primer allanamiento? Entonces se equivoca en una casa que está sola, pero la abuela mía, gracias a Dios no estaba ahí porque se había caído muerto, está en Estados Unidos y los demás familiares también viven en Estados Unidos, la tía mía. Lo que está es otro muchacho, el primo mío, el antes mencionado, que vive solo ahí y llega de noche porque trabaja. Entonces, ¿a quién uno le responde por esa puerta, tres puertas rotas? ¿Quién? ¿Dónde yo voy para eso, para arreglar eso? La vergüenza, el barrio entero pensando lo que no es, porque siempre hay chismosos. Siempre hay gente buena que salió ahí, que por eso ellos no debaratan todo, porque gracias a los vecinos salieron. Ahí no vive, no vive gente de problema. No es una guerra, ahí andaban con UCI y de todo y nos dejan hablar, es lo que ellos digan. Entonces nosotros queremos una explicación, ¿quién va a poner esa puerta? Porque esto no es a lo loco lo que estamos viviendo y ¿qué es esto? Usted no sabe porque es un equipo que hace un levantamiento. Cuando van a hacer un allanamiento, yo que no soy fiscal, usted tiene que hacer un levantamiento y estar seguro de que esa gente vive ahí o que vive un fulano ahí. He equivocado. Y si matan uno ahí, si van allá, uno durmiendo. O al mismo primo. Y lo matan ahí. Sí. No entiendes, una gente sana, ahí vive una gente sana. Nosotros somos de problema, ninguno. En mi casa no hay tigres. Ni delincuentes. A mí nadie puede señalar, ninguno de esos que están ahí en mi casa, no puede señalar que son delincuentes o tigres. Entonces, cuando le falta el respeto a la autoridad, yo porque ya a mí se me ha salido lo bruto. ¿Entiendes? Entonces, cuando le falta el respeto a ellos, quieren ellos actuar. Entonces, y ahí, ¿a quién nosotros hablamos? ¿A quién le decimos nosotros? Si la abuela mía había estado ahí y se muere. Claro. Que rompa un candado. Usted ve el grueso de ese candado. Y la puerta la torcían y partían de madera y de todo. Y un excusa menos dijeron ellos. Entonces, debemos capacitar a esos que van a ser fiscales o esos que están aspirando para fiscales, porque ustedes no se pueden equivocar. Así se matan a uno. Claro. Atención, Procuraduría, Ministerio Público. Atención, mi amigo y hermano, Chu Vázquez, que es un hombre púlcro, un hombre serio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién? Hay un gasto, las puertas están en ocho mil. Hay un gasto, hay una vergüenza, la familia. Hay equivocación, no vemos. Se fue equivocado, adiós. ¿Eh? ¿No entiendes? Todos esos unos terroristas. Nadie le gana a la policía. Sí. Ni a esa gente, nadie. Entonces, debemos, deben manejarse mejor. Ministerio Público y la Policía Nacional. Porque esto no puede seguir pasando. Miren esa puerta, como está ahí rota, eso no sirve ya. ¿No entiendes? Si hayan un pendejo, hay que no sepa hablar, lo matan. Así es. ¿No entiendes? Entonces, deben manejarse mejor porque van a jallar un loco un día. Van a jallar un loco que le va a matar a diez policías. Esa gente aburrea, están en la casa. Claro. El que esté durmiendo ahí viene y le rompe en eso y cree que es otra cosa. ¿Hay un problema de una vez? Entonces, debemos manejarnos mejor. Ustedes le exigen a la ciudadanía también, pero ustedes no pueden estar equivocándose. ¿Así? Y si vayan allá a una gente, ahí le ponen de todo. ¿Eh? Hasta aderezo, cachú, le ponen. ¿Tú entiendes? Entonces, si se muere uno también, la abuela mía, hay un ataque, murió. Hay que quitar el cuartén. Moverlo de ahí, porque hasta que yo tenga fuerza, voy a seguir. Y vamos a andar todos los canales hoy, porque el que vive ahí, nosotros, lo único que tienen los primos míos, que les gustan las mujeres muchísimo, eso es lo único. Que son mujeriegos. Entonces, vamos a andar todos. Ellos no pudieran venir porque están trabajando, son muchachos serios. Pero en la noche vamos a ir a todos los canales también, porque eso no se puede. Ahorita los matan por ahí, se quedan muertos. Dios los libre y los proteja. Así es. Sí, le ponen una pistola, un delincuente. Y una vez le buscan algo. ¿Me entiendes? Entonces, así no se puede.